Hola, ¿qué hace? La pelota en dirección hacia el jardín izquierdo, Valle, a lo profundo. De vuelta de bronca, todo intercepta al Cori y le hizo el favor, martillazo de James. Deportivo de Arén Alejandro, programa número 60 de este podcast punto, estrena FM de Cuba en su sitio web. Bueno, vamos a estar dialogando en este programa con varios récords o estaremos con hombres récords, veteranos, experimentados, hombres que desafían el tiempo, desafían a las marcas, desafían a la historia. Y vamos a arrancar con Tom Brady porque es la noticia de las últimas jornadas que seguirá siendo la de los próximos días, probablemente una de las grandes noticias de este año 2022, al menos de este comienzo. Y es que regresará el gran Tom Brady a los terrenos de la NFL, la liga de fútbol americana. Que verá con los Bucaners nuevamente la presencia de este brillante jugador. Una de las marcas, bueno, será el primer quarterback en la historia de la NFL en jugar un partido inaugural con 45 años porque sí, arribará a ese partido inaugural cuando se dé de la próxima temporada con 45 años. Un hombre que fue escogido en la sexta posición del draft en el año 2000 por los patios que en aquella temporada solo jugó un partido, 2008 se la perdió casi toda por lesión, pero que tiene además unos registros individuales impresionantes. Miren, 84.520 pases o yardas por aire, yardas por aire, 84.520. Este récord lo debe seguir ampliando como el de 243 victorias. Si llega a los playoffs, pues 35 victorias en playoffs. Tiene además, pues 624 pases de touchdown. Sin duda alguna, registro realmente para la historia. Además, a eso hay que sumarle 7 títulos o 7 anillos de Super Bowl. En el Super Bowl ha sido 5 veces elegido jugador más valioso de ese Super Bowl. Y ha sido 5 veces también escogido, pues, jugador más valioso de la temporada en la NFL. Sin duda alguna, estamos en presencia de uno de los grandes deportistas de todos los tiempos. No solo ya de la NFL, sino del deporte de manera general. Además, repito, muchas de estas hazañas o algunas de ellas con más de 40 años, que es lo más impresionante. Vamos a hacer un alto en este podcast.vestra. De regreso seguimos con hombres récord, pero esta vez en la NBA. Nos mantenemos en este podcast.vestra.fmtcuba en su sitio web. Y lo hacemos en esta ocasión con LeBron James. Señores, LeBron James acaba de alcanzar otra marca histórica. Está a punto de romper otras. Bueno, les digo sencillamente que es el primero, el primero y único de momento en una lista de figuras con 30.000 o más puntos, 10.000 o más rebotes y 10.000 o más asistencias en toda la historia de NBA. Que, por cierto, esta temporada está cumpliendo 75 años, 75 temporadas del mejor baloncesto del mundo. Así de sencillo esto lo logró, pues, digamos, llegando o sobrepasando las 10.000 asistencias con las que ofreció en la última jornada ante los Phoenix Suns. Es cierto que los Ángeles Lakers están en un momento crítico de la temporada, muy crítico. Incluso pueden correr el riesgo de no estar en los play-offs, pero la actuación individual de LeBron James es realmente impresionante. Imagínense que tiene 336.793 puntos. Es uno de los pocos que ha logrado estar por encima de 30 puntos en la historia de NBA. Nombres como Carmelón, Karen Abdul-Jabbar, Michael Jordan, Will Chamberlain, Dino Whiskey y, por supuesto, Kobe Bryant. Y ahora, bueno, se suma a LeBron James. Bueno, se sumó hace varias temporadas, pero, repito, esta estadística impresionante. Pero no queda ahí. ¿Por qué? Porque es solo el tercero en la historia en estar por encima de los 35.000 puntos. Y en esa lista no está Michael Jordan. ¿Quién está o quiénes están? Will Chamberlain o Karen Abdul-Jabbar, para decirlo correctamente, y también Carmelón. Es decir, en este momento está a solo 136 puntos de Carmelón y a poco más de 1.500 puntos de Karen Abdul-Jabbar. A Carmelón lo debe sobrepasar en esta temporada, a Abdul-Jabbar quizás la próxima, porque además ha dicho a LeBron James que se va a retirar o quiere retirarse la primera temporada que logre jugar con su hijo. Sencillamente, números impresionantes. El pasado 19 de enero ya ha ingresado a la lista de los 10.000 o más rebotes y ahora se sumó recientemente con las 10.000 o más asistencias. Así es la carrera, así es la vida. 37 años de LeBron James que individualmente sigue haciendo historia, aunque los Lakers, eso sí, nada bien andan en esta temporada. El último alto y regresamos con otro hombre récord, otra figura que sigue también poniendo cifras en su historia, pero esta vez vinculado al fútbol. Y si hablamos de leyendas del deporte, hombres que siguen haciendo historia, otro de 37 años, resumir la carrera de Cristiano Ronaldo, señores, es resumir récord tras récord. Es cierto que no ha podido competir en cuanto a cantidad de balones de oro con Lionel Messi, pero esto no importa, porque Cristiano Ronaldo ha alcanzado 5 Ligas de Campeones 4 con el Real Madrid, una con el Manchester United, se debió una quizás con la Juventus, ha regresado ahora a jugar al Manchester United y recién acaba de lograr un hat-trick. Otro más en su haber, pero esto no es lo más relevante. Lo relevante es que llegó a 807 goles y de esta manera superó a Josef Wicke, Cristiano, austriaco, que tenía el récord del hombre con más goles en todos los tiempos del fútbol, 805, y ese récord lo acaba de destrozar y lo ampliará en próximas jornadas. Cristiano Ronaldo, sencillamente un hombre récord, un hombre gol, podrá no ser el mejor jugador de toda la historia, pero muchos sí lo catalogan como el mejor goleador de todos los tiempos, récord de más goles, es decir, en toda la historia con estos 807, el hombre que más goles ha notado en selecciones nacionales con sus 115 goles con Portugal. Y aquí lo desmenuzamos, 5 goles con el Sporting de Lisboa, 136 con los que acaba de llegar con el Manchester United, 450 goles máximo goleador por mucho de todos los tiempos, el Real Madrid, 450, 101 goles con la Juventus de Turín, y bueno, ya les mencionaba los 115 con Portugal. Hay que decir que además este le sirvió para llegar a 96 goles con el Manchester United en Premier, solo en Premier, 96 goles, superando a Ruth Van Nistelrooy, solo por detrás de los 107 goles de Paul Scholl, uno de los grandes jugadores del United, también de todos los tiempos, 109, pues dejó Ryan Gitz, mítico jugador también de los Diablos Rojos, y otro que también hizo historia con los de Old Trafford que dejó 183, y me refiero a buen running, son los únicos tres que están por delante en Premier, quizás a Rudy no lo logre superar, pero a los otros dos los tienen realmente en la vida. Así ha sido esta jornada de récord, así ha sido esta jornada de cifras y números históricos de grandes en este podcast.fm de Cuba en su sitio web, llegando, repito, al programa número 60. Yo les recuerdo que soy Arian Alejandro, les invito a mis redes sociales Arian Alejandro Sport, en Facebook, en Instagram, también mi canal de Telegram, mi canal de YouTube, Arian Alejandro AA Sport, y mi cuenta de Twitter, arroba cronicaria. Yo les invito a que me acompañen en una próxima entrega para seguir juntos anotando un punto extra. Damas y caballeros, apagamos todo, que se cierre la radio, se cierre la cadena, que no haya más fútbol, porque no jamás, jamás se podrá ver nada mejor que esto, sencillamente espectacular, ¿para qué lo voy a gritar si no salgo de mi asombro? Lo que acaba de hacer no es de fútbol, no es del deporte, esto es magia, damas y caballeros. ¡Gracias!